Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Han pasado 84 años. Y como ven en el título, voy a espiar a Susie Maurice 24 horas. ¡Están locos! Hay una razón. Yo le dije que nos viéramos hoy. Y ya van tres veces que me cancelan. Entonces no sé qué es tan importante o qué es lo que ella está haciendo. Y yo la voy a espiar hoy y lo vamos a descubrir en este video. Vamos a descubrir porque no me ve. O sea, no sé, no entiendo. ¿Cómo es posible que no me quieran? Y mi cómplice va a ser Rojo, obviamente, porque ella no sabe nada de esto. Así que vamos. Yo no pedí. Yo no pedí de libre y lo siento. ¿Qué quieres? Oigan, eso sí. Pues ya sabes, ocupada, como siempre. Espero nadie me descubra, pero vamos a espiar. Amigos, no sé. O sea, no sé qué hacer, si investiga, recaudar cosas o... Aquí está su computadora. Puedo ver qué hay adentro de su computadora. A lo mejor ahí eso me da información. Perfecto. Bueno, amigos, aquí está su maquillaje. Aquí tiene varias cosas. La verdad es que no sé por dónde. Ahí está. Hola. Ahí ya, hombre. Espera. Es que, chuzo, no sé por qué mi cuarto no hay buena señal. Déjame que voy afuera y te marco mejor ahí. ¿Quién le marcó? Ya se salió. Ahí le marcó. Dijo, no tengo buena señal. Ahora te mando. Aquí le marcó. Aquí le marcó. No sé, amigos. O sea, ¿saben qué? Estoy pensando, no sé, siento que Susana puede estar enamorada. Unos momentos después. Amigos, voy a dejar aquí este celular. Y ahorita que entré Susi, pues no se va a dar cuenta. ¿Saben por qué? Porque ella usa lentes. Entonces, pues no se va a dar cuenta que está el celular aquí. Y yo me voy a esconder. Yo me voy a esconder. Aquí voy a escuchar todo lo que ella dice. Así que, vamos. No, 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 no. Aquí, en mi casa. No, no, no. No, no sé. No, pero es que no. O sea, igual hoy no voy a poder. Tal vez la siente. Porque ya tiene una sesión de chumbo. Sí, me parece. Pero, o sea, yo vi reseñas de que le sacaron a cielo. Está hablando con alguien. Va a ir a un restaurante. O sea, como que está. No entiendo. Bueno, si tú vas a ir ahí, pues perfecto. Vamos allá. Dale, pues. A ver. A ver. Yo también vi eso. O sea, what the fuck. Me encanta. Me encanta ver eso. Estoy en shock, amigos. Estoy en shock. La verdad es que estoy en shock. No sé qué está pasando con Susi. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Oigan, amigos. Interrumpo este video para enviar los saludos de la semana. Y los saludos van a aparecer aquí en esta pantalla. Y recuerda que si tú quieres un saludo, es muy fácil y sencillo. Lo único que tienes que hacer es darle like a este video. Estar suscrito al canal. Y poner aquí abajo en los comentarios. Luis, yo quiero un saludo. Y ya, en el próximo video los voy a estar saludando. Así que sigamos con este gran video. Ya me cansé. Creo que esto de espiarla no es buena idea. Yo te diría que hablar es un poco más bajito. Porque si no te va a escuchar. Y la segunda es que puedes entrar aquí en su cuarto, en el estudio. Porque yo luego le digo que juguemos. Y me dice. No puedo jugar porque voy a hablar con alguien muy importante. Y se encierra por horas hablando. ¿Con alguien muy importante? Sí. A ver. Susi no sé dónde está. Ahorita en este momento en su casa. Pero ¿qué está haciendo? Estaba jugando. Y le apago la computadora. Buena idea, eh. No, no, no. Se va a bajar. Bueno, yo me voy a esconder aquí. ¿Pero dónde? Allá. Allá. ¿Aquí? Sí, ahí. Ni te ves. Estás muy chiquito. No te vas a ver. Y mira, ponte esta. ¿Estás seguro que con esta no me va a reconocer? No. No, Rodríguez. ¿Te ves muy? No, mira. Ya sé. Mira, ya sé. Ponte ese y te pongo este. El tapete. Ay, huele feo. ¿Qué es esto? De los gatos. No vamos, es que asco. Ya. Ahí nadie te ve. Y la puedes espiar acá, mira. Bueno. Sí. Bueno, ya. Me voy a ir porque si no me va a descubrir. Adiós. Hola. Perdón. Es que fui a buscar algo. Dale, que una partida nada más porque luego me tengo que ir. No, 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 no. Una llamada. Una llamada especial. Una llamada especial. Hoy no hice nada prácticamente. No, no, no salí a salir ni nada. No salí. No, nadie me vino a visitar. ¿Qué? Me canceló. ¿Qué? Oye. Me canceló a mí. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. En verdad, en verdad, en verdad. No sé. O sea, no, no me siento mal. Estoy en mi casa. Le canso. Le canso. Le canso. Le canso. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Él, él entenderá. Igual lo puedo ver otro día. Lo nuestro. It's over forever. Nomás este ya. Yo sé que yo juego por más tiempo, pero tengo una llamada. Ya. Voy a jugar contigo más tarde. Si es que termino, te preguno la llamada. Una llamada. ¿Qué llamada? Ay, Dios mío. ¿Por qué te pones así? No, o sea, te lo prometo, bro. Vamos a jugar después, pero... No sé cuánto duele la llamada. Tampoco me vas a apresurar mi llamada. ¿Y a ti qué te interesa de qué es la llamada? Solamente es una llamada por ti final. Muy misterioso. Oye, pero... Pero, ¿qué onda? No, dale, pues es que... Cortan como 10 minutos para mi llamada. Es para arreglarlo. Bye. Hablamos más tarde. Sí, sí, sí. Dale. Bye. Esto huele a gato. Oigan, ¿de qué llamada está hablando Susana? Dijo que tenía una llamada muy importante que se iba a arreglar. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Yo no estoy entendiendo nada, amigos. O sea, no estoy entendiendo. O sea, esperamos que sea una llamada de reunión de trabajo, ¿no? O sea, Susi está chiquita, ¿no? No se puede estar enamorando. Es muy tarde ahora. Amigos, estoy en shock. No sé qué hacer. No sé. O sea, no sé qué pensar. Yo ahorita no sé cómo le voy a hacer, pero me tengo que meter a su cuarto. Porque ahí seguro va a ser la llamada. Lo que no sé es cómo voy a hacer para entrar. No sé cómo voy a hacer para entrar. Porque supongo que ella está ahorita en su cuarto. Entonces, vamos a... Amigos, yo estoy aquí en el cuarto de Susi. Vamos a escuchar esa llamada. Miren, Susi fue por agua. No sé dónde fue. Pero yo me voy a esconder en el baño. En el baño me voy a esconder. Y no tarda en entrar. Una eternidad más tarde. La decepción, la traición, amigo. Estudiar, ir a la universidad y estudiar. ¿Por qué estudias? Mentira, ¿no? Mentira. Ah, ¿lo quieres estudiar? Sí, no, sí estudiar. Pues bueno, porque es bueno ser inteligente. No me encantan las personas boobies. ¿Qué pasa, Leo? ¿Querés hablar conmigo? Porque soy aburrida. No puedo. Ah, ¿o está aquí solo por eso? No, porque te quería ver. Vaya, esto se pone interesante. Extraño, Polonía. Esto ya es demasiado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Estoy en shock. ¿Qué están haciendo? A ver. De la nada, eso acaba de aparecer en mi baño. Javier. No sé si se tiene miedo. A ver, a ver. ¿Qué están haciendo? No, aquí la pregunta la hice yo. ¿Qué están haciendo? Voy a filtrar tu celular. Ya valió madres entonces, ¿eh? ¿Qué están haciendo? No, no se ve, no se ve. Pero, ¿tú qué haces en mi baño? ¿Por qué te dijo Pololita? ¿Y tú qué haces en mi baño? Espérate, las preguntas las hago yo en este momento. Luis, ¿me dejas hablar con tu hijita? Mira, cállate, mejor, mejor. ¿Por qué le dijiste Pololita? Es un término que significa... Amistad. En Venezuela. En Venezuela se dice amistad así. Ah, y a otro perro con ese hueso. Luis, cuando una dejita te encuentra el polen. ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando? A ver. ¿Qué? Quiero que me respondan algo ustedes dos. ¡Ven por esto! Pon al Leo aquí. Hola. ¿Te gusta? Pues, ¿un sí o un no? Ya, me retiro de aquí. Adiós. No estoy analizando las cosas. De mil likes y te digo. ¡Ah! ¡Me amenazas! Cuando venga la Ciudad de México, Leo, tú vas a ver. Tú también vas a ver cómo nos besamos esta Susi y yo. ¿Qué? Y ahí dijiste prácticamente que sí te gustó. ¡Wow! No puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Bueno, amigos, aquí está Susi. Esta señorita que no me quería ver. Y ahora la encuentro en una llamada telefónica con Leo. Y que se dicen polonitos. Y yo no entiendo. ¡Luis! Déjame hablar. Luis, déjame hablar. Y Leo dijo, ¿100 mil likes? Dijo, ¿100 mil likes? Y les digo si Susi me gusta. O sea, no. O sea, sí denle like al video, pero Susi me va a decir ahorita mismo. Primero que nada. ¿Cómo carajo entraste a mi casa? Eso es lo de menos. ¿Y por qué estabas en mi baño? Huele feo, por cierto. ¡Puta, tío! No es cierto. No es feo, cállate. Yo soy muy limpia. Pero baja. Esa cara. Sí, huele riquísimo. ¡No mientas! ¡No mientas! ¿Por qué no me quisiste ver? Y por una llamada. No, no te quise ver porque no te quise ver. Sí, nada. Es que estaba muy ocupante. Era una llamada con Leo diciéndose, Pololito, te extraño. ¿Cuándo me vas a venir a ver? No sé qué. Estos celos me hacen daño. Me enloquece. Tienes que aceptar que un día ya pararé de ser soledad. ¿Cómo prepararías un soledad? Oh, ya no soy soledad. ¡No! ¡Estoy chiquita, no! ¡No puede estar sucediendo! Amigos, yo me retiro hasta aquí el video de hoy porque me va a dar algo en mi cabeza. Y diles a Dios y diles que ya. O sea, que no me quiso ver por ver a el Polol. Sí te quiero, güey. Ahora te estoy viendo. Sí, estoy compartiendo tiempos de caliato con mi amigo que raramente entró a mi casa sin decirme nada. Bye. El próximo video es se busca una amiga. Se busca una amiga. No, por eso te digo nada porque es muy celoso. Se busca una amiga. No le digas nada. El próximo video se busca una amiga. ¡Adiós! ¡Adiós!